Estados Unidos han enviado al Chad 80 tropas para ayudar a encontrar a las más de 200 niñas nigerianas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram, según una carta del presidente Barack Obama al Congreso de Estados Unidos, en particular las tropas estadounidenses asistirán a las misiones de aviones de vigilancia, de reconocimiento y de recolección de información de inteligencia sobre Nigeria y áreas cercanas. Según la carta de Obama, citada por la agencia Reuters, las tropas permanecerán en el Chad mientras sea necesario para la búsqueda de las niñas. Las más de 200 niñas fueron secuestradas por Boko Haram el 14 de abril en una escuela nigeriana cerca de la frontera con el Chad, Camerún y Niger, y desde entonces permanecen en paradero desconocido. Estados Unidos ya ha desplegado en la zona aviones de vigilancia. También ha mandado a Nigeria oficiales del Departamento de Estado, agentes del FBI y varios militares.